El tema que se había planteado oportunamente para abordar la solicitud de vacancia formulada por usted, prácticamente está todavía en suspenso y se definiría en las próximas horas. Sí, mira, lo que estamos esperando solamente es que se cumplan los plazos, pero la vacancia sigue en marcha y una vez que se cumplan los plazos, notifique al alcalde al consejo para una sesión extraordinaria como único punto de agenda es ver el tema de solicitud de vacancia, entonces sobre ello ya se debatirá en el consejo. Una vez que se cumplan los plazos, que tiene el último día hasta el 10 de diciembre, si no me equivoco, tenemos el tiempo prudencial y suficiente para hacer estación de consejo. ¿Cuál era el error o quizá la omisión administrativa por la cual se ha prolongado el tratamiento de este tema? Bueno, el secretario general con asesoría de nuestro asesor hizo una observación descabellada, decirlo así, por la razón de que la solicitud de vacancia ha sido cruzada a la municipalidad y al alcalde, y de acuerdo a la norma, según el asesor, dice que debía ser dirigido al consejo municipal. Pero bueno, hemos subsanado eso, pero nos hemos convencido de que eso ha sido solamente para dilatar el tiempo, porque ¿quién es el presidente del consejo municipal? Es el alcalde, entonces, y todo documento que llega al municipio o a manos del alcalde tiene que ponerlo a despacho del consejo. Por lo tanto, solamente ha habido una intención de dilatar el tiempo. Digamos que Raúl Cieza todavía no está libre de una posibilidad de ser vacado. No, todavía no. La sustentación de la vacancia está bien hecha, está bien sustentada, y puede minimizar un montón de cosas, pero a la final ese es el jurado el que va a calificar y se va a pronunciar. ¿La posición de los regidores cuál es? Positivo, a favor de la vacancia. ¿Se va definitivamente? Yo creo que sí. Estoy muy positivo en esto y esperemos que sí. Y con todo esto, lo que se está escuchando, se está viendo, y lo que está sucediendo, yo creo que ya debemos limpiar la imagen de Leonardo Ortiz y del consejo municipal también. ¿Cómo percibe el comportamiento usted del alcalde Raúl Cieza frente a este tema en particular? Bueno, esto, voy a pedir mis garantías porque tengo varios mensajes que me han enviado al celular, y bueno, pues está en todo su derecho, un grupo de ahí de malos elementos que lo rodean, están tratando de intimidarme. ¿Los identifica? Son conocidos, son conocidos un par de personas que están al margen de la ley. ¿Específicamente qué tipo de amenazas recibe? Esto, que me desista, que piense bien lo que estoy haciendo, que valore mi familia, y a futuro voy a tener resultados, algo me puede pasar. ¿Desde cuándo está recibiendo esto? Esto, desde aproximadamente 15 días atrás, 15 días atrás. Ahora, ¿no ha hecho público todavía ante la policía, perdón? No ha hecho público todavía, no ha hecho la denuncia, ¿sabes por qué? Porque estoy trabajando acá en la institución, y por razones de tiempo también, pero ya no puedo tolerar más, lo voy a hacer en el transcurso de estos días. Si no me equivoco, mañana mismo voy a consultarme con el abogado, y vamos a ir a la gobernación para hacer también garantías personales.